bueno amiguetes felito pero soy felito peras una vez más estamos aquí en el limit xxl una sky tower y vamos a subir a más de 50 metros de altura ahí tenemos la jet star vamos a subir poquito a poquito y vamos a ver como es la feria de girona vamos allá vamos allá va oh la gloria monumental que grande es ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Wow, wow, wow! ¡Mira la noria, eh! ¡Wow! ¡Mira la noria, eh! ¡Vámonos para abajo! ¡Wow, qué fantasía! Es que mira la fe y una, es que no se ve nada. ¡Solo árboles! ¡Solo árboles! Mira, Jetstar, aquí. Pero no vemos... casi el gigan. Y esto ya se va acabando. ¡Qué raro se me ha hecho ver! Bueno, subir y ver... aquí en The Limit. ¡Wow! Nada que ver con otra feria, en serio. Esta Skyline es distinta. La recomiendo que os subáis aquí, en serio, eh. No os olvidéis de suscribiros al canal y darle like al vídeo. y que neos quita la feria. Pero, sobre todo... ¡Vuelta Santrisa! ¡Vuelta Santrisa! ¡Vuelta Santrisa! ¡Vuelta Santrisa! ¡Vuelta Santrisa!